Salimos de negro y estamos ready Código metal, you know what I mean Tanto humo que no se ve nada aquí Estoy tocando el cielo como un angel Tan arriba que aquí no se ven los haters Tengo la baby encima como moña y los light Le enrolo los problemas en un paper Lo prendo, me leo, hablamos later Seguimos en alta Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chillin' mucha sasa Seguimos en alta Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chillin' mucha sasa Brrr, money way, quisi gang Deportivo a la puerta suicida Un trisone con dos enemigas Ella es diablo y fina flow diva La mole y la manta inactiva En alta, en pistolado, nadie nos falta 300 diablos como es falta Todos mis churros son altar Todas las babies son gangsters Quieren un títere que las complazca Yo vivo mi vida flow trastar La cadera en el cuello en Alaska Gaming, diablo la forman En perco, trama Caudín, no se comportan Los party van pa' cien mil incluyendo las cortas Los botes llenos de kilos llegando a la costa En el hair, cartón es un mustar Los demonios con J Balvin Givenchy, la máscara Marnie En PR tenemos un army Las fulet y las mujeres Barbie Donde que las controlamos Tenemos pistolas, los rifles, los culos Flowcardi Ellas quieren un party privado Llegaron al pejo, las deolas sin panties Y estos PR, Canarias, Colombia, mi radio Si tú nos guían su plan Ando por la isla, la costa de Caimán Mientras fumo y elato adentro del Can-Am El cuello frío esquíman la cuenta llena Cero, brother, ni un solo decimal Yo le compro Fendi, papi, tú desigual Si te pones pa' mí, termina terminal Y yo sé que le gustaría que no fuera mal Pero tú ve fe y solamente me enfoca en facturar Tengo a tu baby mía allí robando Pidiendo otra noche como Don Omar Me sale solo estos delivery, papi Yo no lo puedo controlar, yeah Seguimos en alta Todo se medio y no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer, gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chillin' mucha sasa Saludos de arriba Tengo frío solo en esta cima Siempre por encima Estoy tan alto que tengo otro clima Corriente 220 lo pongo a twerkear como bailarina Te despertas pensando en mí Y parece que soy su cafeína Pa' donde yo vaya el combo va pa' encima Volando con Dios por el mundo explotando la fucking tarima Hoy estamos en Viena Mañana en Argentina Viajando en el tiempo se flota en el aire y también se camina Ya ando flotando en la nube La nota nunca baja Siempre sube Siempre sube Le tiran piedras a la Con lo que ya tuve Con lo que ya tuve Me le brinca ma' Que eso es lo que te da power Quemando flower La cartera es un galen Woh-oh-oh-oh-oh Cogimos más respeto y más power Los cheques bigger Los party louder Woh-oh-oh-oh-oh Cogimos más respeto y más power B-baby quieren baby shower Que Dios nos huele Woh-oh Seguimos en alta Woh-oh Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ella gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Woh-oh Vamo chile mo terrasezo Y mi mambo, Joni, D.A. Lou Young, Hildy Music, The Money Way, this again.